lo que está sucediendo con el pervertido que secuestró violó y ahorcó a la pequeña de tan solo nueve años lo va a dejar a usted con la boca literalmente abierta a continuación todos los detalles hola qué tal bienvenidos una vez más a todos y todas a su canal república rebelde media señoras y señores las cosas que pasan en nuestro país a veces uno no la entiende luego que los abuelos se va a la luz en la casa y envían a la pequeña de tan sólo nueve años al formado a comprar un bombillo y tres velas este pervertido intercepta a la pequeña señoras y señores y lo que le hizo fue algo brutal desgarrador que lo planteamos en esta plataforma sin embargo ahora nos llevamos una tremenda sorpresa lo que está pasando en este caso deja mucho que desear fue un evento bastante dramático bastante lamentable que esta comunidad descubrió a la pequeña ensangrentada la descubrió ahorcada y brutalmente violentada por este maldito que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía y con su cara de cínico de yo no fui continúa tranquilo pasivo pero la justicia de dios es divina y le va a dar su merecido sin embargo lo que está ocurriendo actualmente con el caso en san cristóbal la oficina de servicio de atención permanente en san cristóbal decidió posponer la sesión dirigida a juzgar al individuo señalado de abusar y estrangular a una pequeña en el municipio de los cacaos caroline giselle ramírez madre de la pequeña víctima manifestó su rechazo absoluto absoluto hacia david santana franco señalado de haber cometido el abuso la oficina de servicio de atención permanente en san cristóbal a pesar de todas las evidencias decidió señoras y señores enviar o posponer la sección dirigida a juzgar al individuo señalado del brutal asesinato luego de estrangular y violar a la pequeña en el municipio de los cacaos carolina giselle ramírez madre de la pequeña víctima manifestó su rechazo absoluto hacia david santana franco señalado de haber cometido el abuso y posterior asesinato de la pequeña caroline báez de tan sólo 8 añitos de edad por otro lado el equipo de defensa aceptó la postergación con el objetivo de que el representante legal de la pequeña fallecida pueda comparecer en el tribunal al ser interrogado sobre las acusaciones que se le atribuyen a david santana optó por no declarar ni una sola palabra ni defenderse en relación a los delitos que se le imputan el magistrado jose carlos nina ha determinado que la audiencia se reanudará el 31 del mes corriente a las 9 de la mañana señoras y señores por falta de testigos escuchen ustedes luego que la comunidad los cacao casi le quita la vida dándole una tumba a david resulta que ahora por falta de testigos reenvían solicitud de coerción al acusado de ahorcar y violar luego a matar a esta jovencita esto deja mucho que desear esperemos que este caso la justicia haga su papel esperemos que aparezcan personas que quieran testificar con relación a este hecho sin embargo lo que es visible y palpable es que lamentablemente la pequeña primero la violó y luego la estranguló porque sabía que ella lo conocía le conocía el rostro y lo iba a denunciar con todos sus familiares un evento bastante caótico un evento bastante triste todos estamos pendientes de este caso por tratarse de un caso horroroso dramático y que pone de manifiesto que hay que proteger a nuestros pequeños a nuestras pequeñas aprovechó el momento que los abuelos se la enviaron al colmado a comprar vela y a comprar un bombillo y un bolón y éste aprovechó el instante la oscuridad para cometer un crimen un homicidio perturbador su opinión es fundamental su opinión es importante hasta aquí las informaciones suscríbase a nuestro canal bye bye chau 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 por qué mataste a la niña? por qué? por qué? por raza que es por raza por qué? por qué? por qué? por qué? por qué? por qué? por qué lo hiciste eso? por qué? por qué lo hiciste David? David por qué lo hiciste? por qué le mataste la niña? David? David? Por qué mataste a la niña David? David? la niña David habla porque la mataste la niña porque porque la mataste la niña porque porque lo hiciste eso porque porque lo hiciste